hola criaturas ya estoy de nuevo aquí con otro vídeo en este caso el asfal 7 del que vamos a hacer una pequeña serie vale es decir que es un juego de gamelof y qué de carreras tipo coger cosas por el camino de nitros y tal vale vamos a ver un poquito la pantalla de bienvenida y tenemos lo que vemos en pantalla tenemos el modo historia que está dividido por copas vale que las corremos para conseguir dinero y estrellitas y desbloquear más carreras más coches más mejoras y diversas cosas vale también tenemos la partida rápida en la que elegimos el modo de carrera que queremos el circuito que queramos jugar y el nivel de el coche que vayamos a utilizar decir que los coches en este juego están divididos en niveles del 1 al 7 vale luego tenemos el multijugador en el que podemos jugar online con nuestra cuenta de game love life con gente de todo el mundo o podemos jugar en modo local a través de wifi de una red local wifi para hacer para no necesitar internet es decir jugar con los colegas en casa en el parque donde sea vaya luego tenemos las pruebas especiales que son pruebas específicas para para coches específicos suelen costar de dos carreras de dos circuitos vaya y si consigues hacer las dos pruebas las dos pruebas las haces bien y no tienes el coche con el que estabas corriendo la carrera lo desbloquea es para poder comprarte lo luego tenemos la academia de asfal que metiéndote a través de tu cuenta de game love life puedes jugar circuitos con coches que quedan para jugar en modo global para conseguir puestos en el podio es decir para compites tú solo pero por un puesto en el podio global luego tenemos al asfal tracker que sirve para para poner tus carreras para que otros jugadores que tengas añadidos a tu lista de asfal tracker puedan intentar batirte y tú batir por supuesto también las carreras que ellos hacen tenemos los objetivos que al cumplirlos nos dan dinero y una estrella y que cuando los terminamos se nos recargan y siguen poniendo más más desafíos esto es bueno porque siempre se recargan y siempre hay algún desafío siempre hay tres desafíos disponibles para que vaya consiguiendo más dinero y más estrellas luego tenemos el álbum de cromos que son los cromos las pegatinas que se van desbloqueando conforme vamos consiguiendo los coches luego tenemos aquí el símbolo de game love life en azul abajo que es para conectarte a tu cuenta de game love para administrar tu cuenta, tus amigos para descargarte más juegos gratuitos, etc. tenemos también aquí las opciones donde podemos configurar los controles, las vistas, tiene su ayuda, etc. para poder, por ejemplo, configurar todo esto, sonido y visual tenemos también esto que son las vueltas libres las vueltas que es algo parecido a una ruleta rusa en la que el coche es como la bola, va derrapando y cuando se para en una posición lo que hay en ese en ese en ese tramo en el que se ha parado el coche es la recompensa que te toca puede ser dinero, estrellas o incluso un coche ¿vale? esto de momento no lo puedo hacer porque le faltan 20 horas para que me den una vuelta gratis y no tengo dinero suficiente para comprarme una vuelta todavía pero bueno, que eso es fácil, simplemente le da en qué dirección quieres que derrape el coche el coche solo empieza a derrapar y solo se para donde le conviene ¿vale? eso es bueno porque cada día, cada 24 horas, se te pone el icono este del regalo y el coche, se te pone en verde que quiere decir que tienes una vuelta libre para lo que te toque, para conseguir lo que te toque luego tenemos la tienda donde compramos, mejoramos y customizamos nuestro coche podemos personalizarlo con colores, con pegatinas, aunque este no tiene y tintando las lunas ¿vale? y cada coche con su nivel pues tiene sus mejoras que van desbloqueando una por una consiguiendo las estrellas correspondientes también podemos mejorarlo las mejoras son de velocidad de aceleración velocidad de nitro eficiencia de nitro manejo y protección ¿vale? eso no tiene más historia no hay que conseguir dinero e ir comprando comprando mejoras y bueno, decir que las microcompras de este juego se limitan al dinero y a las estrellas pero ya tengo yo un truquillo que os explicaré en la sección de multijugador para conseguir dinero sin tener que hacerte la cantidad de carreras que cuando llegas a cierto nivel hay que hacerse para conseguir las cosas bueno, vamos a empezar primero mostrándoles el modo historia ¿vale? entramos en la copa aquí tenemos las carreras que en este caso ya las tengo hechas vamos a corrernos el campeonato ¿vale? aquí tenemos el diseño del circuito la mejor puntuación el desafío que tenemos para esta carrera de nuestros contactos de Alfa Tracker en este caso yo tengo un desafío de Subansina a 4.08 ¿vale? y le damos a elegir coche ¿vale? elegimos nuestro coche en este caso solo cada carrera solo puedes elegir un coche de un nivel en este caso nos dice que solo podemos elegir coches de nivel 1 y yo en el nivel 1 solo tengo este de momento aquí también en esta pantalla también puedes personalizar y mejorar tu coche ¿vale? le vamos a continuar y aquí tenemos los patrocinadores los patrocinadores te dan una pequeña ventaja en la carrera pero solo en la carrera en la que lo pagues es decir cuando termines la carrera lo que pongas se te quita para probarlo vamos a poner el de la Nitro por ejemplo ¿vale? y le damos a correr aquí nos viene nos dice los objetivos que hay para cumplir ¿vale? conforme los vamos cumpliendo pues se van poniendo nuevos y eso no para eso conforme vais haciendo siempre tenéis más lo digo porque en la tablet por ejemplo voy por el nivel 62 y los desafíos los objetivos no se han terminado o sea sigo haciendo objetivos da igual el nivel que tenga los objetivos siempre hay y bueno nos toca correr en Londres que es un circuito bastante puñetero pero que no es el peor de todos o sea no es el que peor se nos da en este caso ¿vale? entonces ahora tenemos la presentación del circuito si la queréis dejar para ver cómo son las curvas más destacadas del circuito etcétera si no le dais aquí para continuar para adelante y empezamos vale decir que el control como ya sabréis es con el movimiento del móvil o de la tablet o de lo que tengáis que el freno está en la parte izquierda si lo tenéis pulsado y movéis el dispositivo al mismo tiempo hacéis el derrape cogemos los empujes que hay durante la carrera y veis esos rayos que me salen en el coche eso es lo de los patrocinadores cada vez que adelanto pues me dan un poco de nitro ¿cómo se enchufa la nitro? se enchufa en el lado derecho de la pantalla una vez que lo tenéis cargado del todo que es la barrita azul que sale arriba parpadeando que se pone a parpadear cuando cuando está llena tenéis el modo adrenalina cargado que es esto es decir que mientras estáis en el modo adrenalina cualquier toque a un coche uy casi y le hacéis derribos o sea derribáis coches que en el modo adrenalina solo con tocarlos de otra manera la mejor opción es quedarte junto a ellos y acercarlos a alguna pared a algún quitamiedo o algo hasta que se estampe y una vez que se estampe pues ya han hecho el derribo lo digo porque hay muchas pruebas de derribo ¿vale? también decir que hay varias varias vías varios caminos para cumplir el circuito el circuito o sea para terminarlo o sea no es solo una una vía tiene varios varios caminos ¿eh? y si ponéis la 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 adrenalina y conseguís coger más más nitros por el camino pues la alargáis más decir que la adrenalina hace que el coche vaya bastante más rápido y que sea más manejable ¿ok? pero no es tanto como para superar todas las curvas con el modo adrenalina y curvas sobre todo cuando ya llega el coche a tener cierta velocidad por las mejoras en que las curvas con la adrenalina te las comes viva es decir te hostias pero pero guapamente la la nitro para cargarla lo mejor son los derrapes es lo que más la recarga y bueno y los power up que vas cogiendo por el camino ¿vale? también te recarga la adrenalina por ejemplo estar a punto de chocarte pero librarte por los pelos que eso vamos lo vas a hacer mil veces en el juego porque como tienes tráfico y conforme vas avanzando vas consiguiendo nivel tienes más tráfico hay veces que tienes que que hacer cosas para no estrellarte que que vaya ponemos modo adrenalina en las rectas yo les recomiendo ponerla si puede ser solo en las rectas y derrapar derrapar mucho derrapar cuanto más derrape mejor a ver no son suelen ser de dos o tres vueltas los circuitos vale quitaros de medio hombre y eso cuanto más derrape muchísimo mejor más rápido se recarga más corréis más de todo yo por eso curvas sin derrape la verdad es que tomo bien pocas aunque si te frena un poco pero a cambio consigue recargar bastante la nitro con lo que correréis más en realidad y si podéis coger los empujes estos que hay por la carretera y te cogí y lo podéis combinar con la adrenalina para conseguir más velocidad y saltar siempre que veáis un salto ya los identificaréis conforme vayáis conociendo los circuitos cada vez que sepáis donde hay un salto la mejor opción es siempre la del salto bueno ya hemos terminado ahora nos viene el resumen de lo que hemos hecho en la carrera otro nuevo récord vale he quedado segundo de mis contactos del del asfalt tracker y he superado el reto que tenía en el asfalt tracker del compañero Subancina vale él ha hecho esa carrera la ha puesto en asfalt tracker yo la he jugado ahora mismo y lo acabo de batir te dan decir que el dinero que dan si repites podio es ridículo en comparación con el precio de las cosas pero si por ejemplo quedas segundo y luego quedas primero o sea si subes de posición entonces si te dan una buena cantidad de dinero en la opción desafía a tus amigos colgamos colgamos la carrera nos hemos conseguido una estrellita porque hemos hecho las tres pruebas de uno de los desafíos que teníamos de una de las de las pruebas estas vale se nos quita se nos pondrá uno nuevo vale realiza un combo de 15 maniobras se me ha olvidado explicar lo de los combos ya lo explicaré en otro apartado y pues ya está ya tenemos la carrera hecha y consiguiendo dinero vale para el próximo vídeo haremos hablaremos de la partida rápida y del multijugador y lo dicho si tenéis alguna duda alguna algo que añadir a algo de lo que he dicho no dudéis en loguearos en el en el foro del center y dejar un comentario vale mis tesoros pues venga hasta más ver